Fueron muestros, va a seguir, va a seguir, di que 24 horas, se te cayeron los gorditos ahora. Consciente, dispuesto a darlo todo por esta guerra, dispuesto a darlo todo por cumplir su palabra y enterrar a Mozart La Para. Si usted pensó que Mozart La Para pues iba a brillar porque dijo que le iba a responder a Lápiz en 24 horas, pues bueno señores, la sorpresa del momento es que Lápiz Consciente pues ya tiene lista otra tiradera para Mozart La Para. Ustedes escucharon un pedazo ahí que se lo deje exclusivo al inicio. Les voy a dejar el video completo del previo oficial de la nueva tiradera de Lápiz Consciente para Mozart La Para. Y Lápiz Consciente también envía el siguiente mensaje. Piénsalo bien Pancho, cara de queso. Mejor déjalo así y no pases más vergüenza. Esto es RD, la música negra. O sea señores, ustedes saben que Lápiz fue muy criticado porque duró mucho tiempo. Lo criticaron demasiado. Incluso muchos lápicitas se le doblaron, muchos lápicitas se esquillaron con Lápiz Consciente. Entonces Lápiz sabe, Lápiz sabe que ya el tiempo cambió y que él no podía estar roncando tanto tiempo. Entonces, ¿qué hizo? Él aprovechó en ese tiempo de que él pidió que dijo, puso la fecha que era para el día 5, digo yo. ¿Y qué hizo? Se preparó Lápiz Consciente. Entonces, ¿qué viene Mozart de Frontier a qué? Te voy a entrar en 24 horas y viene Lápiz y le dice que si quiere que lo déjalo así, que mejor que lo piense. Y suelta el preview de otra tiradera que tiene ready para Mozart La Para. Yo sé que eso es sorpresa, tanto para Mozart, tanto para los mismos lápicitas, también para los mozaristas, como para todo el público en general. Ya que todo el mundo estaba vaticinando de que Lápiz, pues, iba a durar mucho para responderle a Mozart La Para. Incluso, hay muchos que alegan de que si Lápiz duraba más de 24 horas para responderle a Mozart La Para, pues, automáticamente perdió. Según me informan, tengo un contacto cercano de Mozart. No puedo decir el nombre porque Mozart le llega. Pues, Mozart ahora mismo, señores, se encuentra en un estudio de grabación, pues, preparando la respuesta inminente para el tema. Tú no estás de Lápiz Consciente. El tema de Lápiz Consciente salió con tan buen pie, señores, que ese tema se perfila en coger un millón de views en menos de 24 horas. Si Lápiz logre esa hazaña de coger un millón de reproducciones con una tiradera él solo en 24 horas, pues, se la va a poner en China Mozart La Para. Y tú te preguntas eso ahorita, ¿y por qué tú dices que se la va a poner en China? Fácil, porque Mozart La Para en un instante dijo de que Lápiz solamente esperaba una oportunidad, una colaboración para tirarle. Que él lo hacía eso porque no tenía el valor ni tenía la circunstancia de poner una tiradera en tendencia. Pero vemos que Lápiz Consciente, astutamente, pues, no la puso en tendencia. No la está poniendo fea, señores, que puede marcar un récord tanto para la carrera de él como un récord también no cao para Mozart La Para. Porque si la tiradera de Lápiz coge un millón de views en las 24 horas como se está pronosticando, pues, automáticamente, si Mozart La Para no coge o sobrepasa esa cantidad, pues, automáticamente pierde por un ánime. Pero nada, señores, no vamos adelantando a los hechos. Mientras tanto, yo sigo aquí redactándole todo lo que pasa y trayéndoselo aquí de manera exclusiva. Recuerden que somos el canal de YouTube más actualizado de República Dominicana. Y yo quiero que tú me digas aquí en la caja de los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre esta nueva actitud del papá del Ra? De que le va a responder a Mozart de una, más este mensaje tan fuerte que le envió a Mozart La Para. Dos, tendrá Mozart, tendrá Mozart el nivel para seguir compitiendo con Lápiz Consciente de no embalásele. Cada cual que explique, explique su comentario y me lo deje aquí en la caja de los comentarios que estará interactuando con ustedes. Y vuelvo y pregunto, ¿Quién está ganando? Lápiz Consciente o Mozart La Para. Déjame tu respuesta aquí en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificación. Y recuerda que ahí en la caja de los comentarios te doy un mensaje fijo. Dale click a ese link que te viene para nuestro Instagram arroba sosobritamusicreal. Te pido de favor que nos sigas y nos ayudes a crecer ya que nuestro Instagram oficial sosobritamusicradio pues fue hackeado y todavía estamos en el proceso de recuperación. Ayúdanos a seguir echando para adelante. Somos el Instagram más actualizado de República Dominicana. Publicamos contenido cada 15 minutos. Publicamos casi 100 contenidos diarios y siempre son contenidos exclusivos. Y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande. Estoy cansado de tu monotonía. Tengo la sangre fría, tu sangre va llena de tuberías. Pídele a tu mamá que rece, venga de María. Papá Dios que te proteja, sufre tu melancolía. Renacuajo, te roto muy abajo. Va el fondo, va el carajo. Y a ti que me sigues, te quiero pedirle el favor que luego de ver este video pues vaya al canal de 09, el menor de Herrera. Y me apoyes con este tema, no me la quieren dar. De verdad que sí, que este menor de Herrera de apenas 16 años la tiene a nivel de Herrera. Así que apóyale nuevo, apoya al 09, el menor de Herrera.